La verdad que ver tanta gente organizada en fila, como guardan las fundas llenas de plásticos para luego entonces recibir una ración, es una dinámica bonita que debe de replicarse en muchísimas zonas. Simplemente me abría a la oportunidad de vivir esta experiencia. Es una experiencia maravillosa, es una experiencia única. Yo felicito sobremanera todo lo que está haciendo el voluntariado. Muy afortunada de haber venido. Yo creo que la Laura que se va de aquí no es la misma que llegó porque de hoy en adelante voy a ser mucho más agradecida, mucho más consciente y espero que tú que me estás viendo también te sumes. Gracias. Gracias.